Y en este caso llegó el turno de Daniel Millaguán, candidato de Unidad para la Victoria. Así que ya está en nuestro estudio y queremos saludarlo, obviamente. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, la idea es poder acercarle a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad las propuestas que tienen los distintos candidatos que están en camino a estas elecciones. Exactamente. La idea es ir poniéndonos un poco de lo general a quizás un poquito más particular. Como primer pregunta es, bueno, ¿cómo leen desde tu espacio cuáles son las principales problemáticas de Viedma hoy en día? Mira, la principal problemática que vemos nosotros en la ciudad es el tema de la frontera que han creado entre los bulevares y en los barrios. Entonces, eso nos parece totalmente problemático porque están siendo gente de primera y gente de segunda, ¿me entiendes? Gente que para los domingos no tiene colectivo. Viste, yo en verano a 36 grados, vos no te podés venir al río maravilloso que tenemos porque no tenés un colectivo que te traiga hasta acá. Entonces, tenés que venerte caminando 40 cuadras o el famoso y querido, la gente dice vi en una motito 110 con cuatro ocupantes. Pero, ¿y qué quieren que haga si no hay colectivo? Entonces, esa frontera que han puesto entre el Viedma de los bulevares para adentro y el de los bulevares para afuera nos parece infame y nosotros queremos venir a derribar esa frontera, ¿viste? Y a mejorarle la calidad de vida a todos los viedmenses para que sea una calidad de vida igual, igualitaria. ¿Cuál es el proyecto que tienen pensado? Bueno, recién un poco ya lo iniciaste, ¿no? Pero, ¿cuál es el proyecto que tienen para esta ciudad? Lo general que tenemos para esta ciudad, por ejemplo, es nosotros queremos descentralizar la municipalidad, sacarla del centro. La queremos llevar a los barrios, entonces vamos a utilizar las juntas vecinales, que son espacios municipales, para poner un par de escritorios dentro de las juntas vecinales para que el vecino pueda ir a hacer su reclamo, pueda ir a informar las cosas que están pasando en el barrio, porque en el barrio no solamente vive el reclamo de la calle y todo eso, sino la salud, la educación, ¿me entendés? Y también presentar proyectos, ¿viste? Porque nosotros vemos que en el barrio hay mucha capacidad técnica, ¿me entendés? Hay mucha capacidad intelectual de los vecinos y no hay nadie mejor que el vecino que conozca su barrio para presentar propuestas. Así que nosotros no solamente vamos a estar ahí para recibir la queja y ayudarlo en el cambio de la lámpara que se quemó para la seguridad, sino también que vamos a estar ahí para ver qué proyectos tienen para su barrio y ayudarlos y asesorarlos, ¿viste? Para eso nos vamos a nutrir de lo que tiene Viedma ahora, digamos, que es la usina de pensamiento que son las universidades. Entonces, yo soy arquitecto, me recibí en la universidad, estuve seis años de universidad para recibir mi arquitecto y estuve cuatro años para aprender a hacer arquitectura, ¿me entendés? Entonces, si yo hubiera tenido una pasantía anteriormente, no hubiera estado parado en la obra el primer día que me pasaron y me dijeron, arquitecto, ¿qué hacemos? 60 por 80 o 3, 4, 5, ¿me entendés? Es lo mismo que yo le estoy diciendo ahora, que no tenía ni idea. Eso es para hacer la escuadra en un terreno, ¿me entendés? Entonces, si yo hubiera tenido una pasantía antes, eso ya lo hubiera puesto, lo hubiera podido resolver yo solo, ¿me entendés? Tuve que ayudar a aprenderme con los albañiles míos y en un feedback de ida y vuelta, ¿me entendés? Y empezamos a hacer la carrera. Nosotros queremos hacer con la gente de la universidad que ya haga su pasantía, porque acá tenemos abogados, contadores, trabajadores sociales, ¿me entendés? Esto tiene que ser como es la plata, ¿me entendés? De marzo a diciembre, todo estudiante, departamentos para alquilar, departamentos por día, el comercio tiene que andar, ¿me entendés? Y de diciembre a marzo tenemos que explotar el tema del turismo, ¿me entendés? Que acá el turismo es un eslogan nada más, pero no hay inversión, no traen inversión de afuera, ¿me entendés? No invitan empresarios para que vengan a conocer esta zona maravillosa que tenemos. Hace cuatro años que está Pesati y recién ahora, porque estamos en elecciones, le dio un terreno a alguien para que haga una estación de servicio en La Boca. Entonces uno pregunta, ¿por qué el camino de la costa está tan abandonado? Porque no hay nada para ofrecer. Sin embargo, nosotros tenemos un emprendimiento que yo se lo mostré a mis primos que viven en Florencio Varela y vinieron a conocerlo acá, que es el emprendimiento del hostel que está en Bahía Cree, que es maravilloso para todo el mundo, ¿me entendés? ¿Cómo nosotros no vamos a tener de esos hostels por lo menos diez, con las playas maravillosas que tenemos? ¿Me entendés? Entonces queremos darle esa impronta a la ciudad, ¿me entendés? Y después, bueno, mejorar, sobre todo mejorar la calidad de vida de los niños, de los adolescentes y también queremos crear una secretaría de juventud. Nosotros decimos que la gente de 18 a 25 años tiene los problemas distintos a nosotros, ¿me entendés? Que yo tengo 54, ¿me entendés? Entonces tienen los problemas distintos a nosotros y que para nosotros nos parecen efímeros esos problemas, pero no para ellos, ¿me entendés? Entonces vamos a crear una secretaría de juventud de 18 a 25 años que lo maneje en la juventud y que resuelva los problemas de juventud, ¿me entendés? Entonces eso también queremos crear para la juventud. Y para los ancianos vamos a reabrir los hogares de día que han cerrado todos, ¿me entendés? Y entonces charlando con la gente del barrio hay muchos vecinos que han vuelto, qué sé yo, a tomar o están solos, ¿me entendés? Porque ya no están abiertos esos hogares de día. Sin ir más lejos, anoche que tuvimos el lanzamiento de campaña en el barrio PPB, ¿me entendés? Lo hicimos en un barrio porque nosotros decimos nosotros vamos a arrancar del barrio. Entonces vamos a hacer lanzamiento de campaña en un barrio. Vamos a tratar de ser coherente con el discurso. Después nos quedamos charlando con la gente de los barrios y lo que nos pedían es eso. Hay una casa en el IPPB que está usurpada, que antes se usaba como hogar de día y toda la gente grande iba a juntarse con sus pares, a divertirse, a jugar a las cartas, a aprender folclore. Y ahora está todo cerrado. Entonces es imposible, digamos, que ellos puedan disfrutar y juntarse con sus pares porque no hay nada. Entonces lo que queremos volver a hacer es volver a retomar esa cuestión para la gente, para mejorar la calidad de vida a todo el mundo. Daniel, bueno, algunos ejes que queríamos abordar, que lo vamos a abordar con todos los candidatos. Bueno, como para ir haciendo un punteo de cada uno porque si no hay tiempo quizás se nos va muy largo. Pero bueno, uno más o menos ya lo anticipaste, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿qué proyecto se puede tener para el transporte aquí en la ciudad? Mirá, nosotros lo que vamos a hacer es gestionar ante la gente de transporte lo que estábamos diciendo. Primero, el tema de los recorridos, ¿me entendés? Porque hay gente, por ejemplo, que para ir a la universidad se tiene que tomar dos colectivos, ¿me entendés? Vos sos del barrio y tenés que tomar dos colectivos. ¿Viste? A 80 pesos el colectivo son 160 de ida y 160 de vuelta. Son 320 pesos, ¿me entendés? Cursar todos los días 320 mangos es imposible. Entonces lo que vamos a hacer es gestionar, antenación por el tema de los subsidios, para aumentar el subsidio, para los estudiantes, para los jubilados, ¿me entendés? Y con el resto tendremos que hablar con la empresa prestadora del servicio como para sentarnos en la mesa y negociar un contrato como lo tiene que hacer todo el mundo, ¿viste? Y después, bueno, no dejar abandonada a la gente de la boca, ¿me entendés? A la gente de la boca que también es la población que crece día a día en la boca y hay mucha gente que trabaja, va y viene y a veces no tienen el tema del colectivo, ¿viste? Entonces, bueno, todas esas gestiones nos vamos a poner al frente para poder hacerlas ante el empresario y, bueno, si tenemos que presionar como Estado, nosotros acá tenemos al pueblo, ¿me entendés? Tenemos a la gente diaria que usa el servicio que son miles, ¿me entendés? Entonces, nos vamos a poner al frente de esa cuestión del negocio con el empresario. Otro de los ejes es el tema de la infraestructura en la ciudad, ¿no? Hablabas de esta diferencia, ¿no? De las dos ciudades. Bueno, ¿qué soluciones se pueden encontrar? Y, mirá, yo digo, la solución es fácil, ¿viste? Porque vos tenés que reabrir todo lo que cerraron estos muchachos, nada más, ¿me entendés? Fuimos a la junta vecinal del barrio Mi Bandera, ¿me entendés? Una junta excelente, excelente, grande, polideportivo adentro. Se cambió el tablero de blindex de la perla que tiene ahora Pesati, que es el Parque Ferraída. ¿Por qué primero un tablero de blindex, este? Con los costos que tiene. Pero no tenemos piso para un gimnasio polideportivo en el barrio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir y pintarlo, ponerle piso. Tengo un amigo que hace 15 días está dando boxeo en el barrio Mi Bandera. ¿Sabes cuánta gente juntó? 17 personas en 15 días, ¿me entendés? O sea que la gente quiere. Ahora, ¿qué infraestructura tiene? Tiene cuatro ruedas viejas, unos guantes que compró él y nada más. Y los pibes van igual, ¿me entendés? Tengo a mi primo, Juanito Millaguan, es primo mío, el del Santo. Leía una nota el otro día que abrieron una escuelita de fútbol, esperaban 20, fueron 60 chicos, ¿me entendés? O sea que la gente quiere estar. El que está ciego y sordo, como diría Yaquira, es el Estado, ¿me entendés? Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es ponernos al frente de la cuestión, porque, te vuelvo a repetir, la gente del barrio conoce al barrio y va a presentar los proyectos y nos va a venir a decir a la Junta Vecinal, porque nosotros vamos a estar ahí como Estado, nos va a venir a decir, quiero hacer boxeo, quiero abrir una escuela de fútbol, y nosotros le vamos a presentar, le vamos a dar la infraestructura para que ellos hagan, porque los proyectos los presenta la gente porque conoce su barrio, ¿me entendés? Yo vivo en el barrio Paterno, hace 44 años que vivo en el barrio, en la misma esquina, los mismos vecinos. Mis vecinas están todas chochas por el tema de que yo voy a ser uno de los candidatos. Entonces, lo que me dice Daniel, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ya tienen pensado los proyectos que van a hacer si somos gobierno, ¿me entendés? Entonces, la misma gente va armando los proyectos, el municipio que tiene que hacer, cumplir el rol de Estado, que es acompañar al pueblo, nada más, ¿me entendés? Entonces, yo voy a decir, ¿cómo se va a hacer la cosa? Se va a hacer así, tarros de pintura, pisos para los gimnasios, hay una plaza en el barrio 22, en el 22 de abril, hermosa, ¿me entendés? Un pueblo deportivo hermoso, pero está todo sin pintar, está todo abandonado, sin luces, sin nada, ¿me entendés? Entonces, y ahí pueden hacer deporte los chicos, porque está demostrado, con estos dos ejemplos que yo te di, que la gente quiere hacer, pero si no hay nada para hacer, o sea, si no hay infraestructura, ¿qué podés hacer, me entendés? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. En el caso de que lleguen a ser gobierno de este municipio, ¿qué ideas, qué políticas públicas tienen pensadas para las políticas públicas de género y las diversidades? Recién hablabas un poco de las infancias, que es algo que también queda muy relegado a la agenda pública, pero, ¿qué políticas de género y para las diversidades tienen pensadas? Bueno, tenemos nosotros dentro de nuestra lista, que es totalmente homogénea, de gente, digamos, que nosotros decimos que camina a la calle todos los días, que va a comprar almacén, al súper, a todos lados. Tenemos gente que pelea por el tema de la identidad, por el de género, la igualdad de género, ¿me entendés? Como son María Eva Escatena y Cecilia Peña, ¿me entendés? Ellas están al frente, de hecho, hoy tenían una charla de diversidad y género, ¿me entendés? Entonces, bueno, nos vamos a poner al frente con ellas al tema de la cuestión de género. Queremos hacer un municipio igualitario, digamos, vamos a hacer un cupo para... Yo trabajo en Vialidad, ¿me entendés? En Vialidad tenemos el cupo ese, entonces nos tenemos trabajando gente con alguna discapacidad, no sé si llamarlo, capacidad diferente, ¿me entendés? Que es Mariano, que tiene autismo, por ejemplo, pero es un tipo que vos le decís, Mariano, yo voy acá, allá, allá, y es una agenda abierta, ¿me entendés? El tipo llega y dice, no, a mi Yaguan fue acá, allá, allá, ¿me entendés? Después tenemos gente trans trabajando también, ¿me entendés? Es como si fuera, digamos, queremos llegar a incluir a todo el mundo, ¿me entendés? Que me parece que acá, digamos, sí sé que hay cupo trans, pero no sé si hay cupo, por ejemplo, para gente con capacidades diferentes, ¿me entendés? Gente que tenga ceguera, sordera, ¿me entendés? Dentro de nuestro grupo también tenemos a Luján, que es un chico de San Javier, que va como candidato a legislador por el circuito, que él tiene dos hijas, creo que tiene, que son hipoacúsicas, ¿me entendés? Entonces, hacen lenguaje de señas. Nosotros queremos empezar a sacar nuestra propaganda con videos con lenguaje hipoacúsico, porque queremos meternos en ese tema también, ¿viste? Lo que nosotros decimos, digamos, vamos a meternos en todos los temas que podamos meternos, porque no queremos esconder la basura bajo la alfombra, ¿me entendés? La de las tomas, lo vamos a meternos en las tomas. El tema de la igualdad de género, nos vamos a meter en la igualdad de género y también en la igualdad de oportunidades para todos, hipoacúsicos, ciegos, ¿viste? Trabajar con ANIARC, en todos esos temas nos queremos meter. Y para eso tenemos la ayuda de especialistas, digamos, como son la gente de, ya te digo, Cecilia Peña y María Vázquez Catena, que hace un montón de años que vienen trabajando, ¿viste? En todos esos temas. Daniel, bueno, hay dos ejes que son muy importantes. Bueno, uno que toma relevancia en estos días por el paro docente, tiene que ver con la educación y la salud, ¿no? Si bien hay cosas que se puede decir, bueno, depende del presupuesto provincial o del nacional, ¿qué se podría hacer desde el municipio? Sí, nosotros en ese sentido tenemos pensado, digamos, el apoyo escolar, ¿entendés? Dado en las juntas vecinales. Por eso seguimos insistiendo que para nosotros son una mina de oro las juntas vecinales, son mina de oro abandonadas, ¿entendés? Entonces nosotros nos vamos a meter en el barrio con el tema del apoyo escolar, digamos, ante la queja de los padres por los paros y esas cuestiones, que nosotros realmente estamos... Yo di clase de cinco años en la escuela cuatro del secundario, primer año. Yo me acuerdo que cuando entré a trabajar yo tenía un auto, una cupe fuego y con el sueldo que cobraba de docente no llegaba a cargar el tanque de nafta, ¿no? Entonces nosotros entendemos la problemática también que vive el docente. Está peleando por su sueldo, por su dignidad de trabajo y todo eso. Pero si se descuida un poco, digamos, como es la educación, por el tema de la lucha salarial, nosotros vamos a recurrir, digamos, como municipio al apoyo escolar para que también los pibes puedan seguir su camino y no sigan de vacaciones, como dice mi hijo. Mi hijo dice, bueno, parece que estamos de vacaciones. Y yo digo, no, no estamos de vacaciones porque ahora no vamos a sentar a leer, ¿me entendés? Entonces vos estás de vacaciones. No vas a la escuela, pero acá no estás de vacaciones. Bueno, nosotros vamos a tomar esa iniciativa. El tema del apoyo escolar para todos los escolares es que estén en las juntas vecinales. Por eso para nosotros, las juntas vecinales van a ser mina de oro. Algo fundamental en la vida de las personas también tiene que ver, por supuesto, obviamente, la educación, pero cuando hablamos de cultura, ¿cómo van a acompañar? Tenemos una ciudad llena, por ejemplo, de artistas, talleres. ¿Qué tienen pensado para acompañar la cultura si llegan al municipio? Nosotros tenemos cultura y deporte y también otro de los lemas que tenemos es el acompañamiento, ¿me entendés? Nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a armar talleres de música, de batería, de lo que sea, ¿me entendés? De cultura, de muralismo, todo eso. Pero también vamos a estar en el acompañamiento de la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es, vos aprendiste a tocar la guitarra, ¿me entendés? Pero nosotros te vamos a instar a que subas a un escenario. Nosotros tenemos la fiesta del río, podemos hacer convenio con la fiesta esta de que se hizo del lechón, ¿me entendés? Y llevar a la gente que aprendió guitarra, que aprendió batería, a tocar a un escenario. Entonces, ahí el pibe va a saber si su verdadera vocación es la artística o realmente se va a dedicar a estudiar alguna cuestión o a trabajar, a capacitarse y trabajar, ¿viste? Porque otra de las cuestiones que queremos armar es la cuestión de generar trabajo mediante capacitación y cooperativismo. Tenemos también una norma de pichón que es especialista en esa cuestión que nos va a hacer andar la bicicleta del cooperativismo. Pero en cuanto a esa cuestión, queremos el acompañamiento. No solamente que el adolescente, el grande, el que sea, empiece, doy un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Empiece a tocar la guitarra o empiece a hacer murales, si no lo vamos a acompañar a que suba a un escenario o que haga el mural que está de moda ahora, por ejemplo, de Messi con la Copa del Mundo en algún edificio nuestro, ¿me entendés? De hecho, por ejemplo, en las 1016 hay un mural de Maradona y todo eso que está excelente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer la primera etapa, el aprendizaje, y la segunda etapa, el acompañamiento para saber si el que juega al fútbol, si el que toca la guitarra o el que pinta, realmente la vocación es esa y después va a ser profesional. Yo siempre digo, es como cuando vos le enseñás a tu hijo a andar en bicicleta, primero con las rueditas, después acompañándolo de atrás y después lo dejas solo, ¿me entendés? Si el tipo va a ser artista, se va a alargar solo. Y si no, va a ver que no es su vocación y le va a contar a algún amigo después de siendo abogado, como hace Fernández, con la guitarra. Bueno, Daniel, vamos a la última pregunta. Bueno, en realidad es una pregunta que es más para directamente hablarle a la cámara. Ya le hablás a la audiencia directamente y el punto es, bueno, decirle a la audiencia ahí por qué te tienen que votar, por qué tienen que votar a Daniel Villaguar para la Intendencia de Guido. Bueno, yo digo que nos tienen que votar porque somos gente normal que se cansó de los políticos profesionales, ¿me entendés? Somos gente que cuando vos revises las listas, nosotros no estamos en ninguna lista. Cuando revisas las listas de hace 20 años atrás, estos muchachos no solamente saltaron de partido, sino que van haciendo carrera política, ¿me entendés? Pero carrera política por nombre, por acomodo, por eso, porque doy el ejemplo de Pesati, por ejemplo, con la Intendencia que hizo acá en Viedma. ¿Se merece una vicegobernación? Realmente está muy en duda el tema, ¿me entendés? Entonces, el que llega, que llegue por capacidad, pero no por acomodo. Nosotros somos gente, yo siempre repito, yo voy a la carnicería, voy a la verduría, sé que aumentó el pan, sé que aumentó la leche, sé cuánto cuesta el pasaje de colectivo. Yo y mis compañeros, ¿me entendés? Porque somos gente que ha transitado todas las cuestiones. Tenemos muchos docentes que dieron clase en el barrio Sil, en el Loteo Silva, en la Valle, y que sienten lo que siente la gente de ese barrio en carne propia, porque ellos tienen que ir a enseñar allá, tampoco tienen colectivo. Lo mismo que les pasa a ellos. Tienen que asistir a los chicos que el Estado abandona, ¿me entendés? En el colegio. Entonces, el colegio, por ahí se ha vuelto un depósito de gente, en vez de, ¿viste? La gente va a comer, va a saciar las necesidades que el Estado no les da, ¿me entendés? Y eso lo atiende y eso lo atienden toda la gente, digamos, que está dando clase. Bueno, en nuestra lista tenemos gente variada, gente que hace cooperativismo, gente que hace igualdad de género, gente que dio clases, gente común de los barrios, ¿me entendés? Tenemos todo, yo que hago arquitectura, ¿me entendés? Que estoy con los obreros, que, ¿viste? Che, le digo al dueño, aumentarle un poco, porque esto, ¿viste? No va más, ¿viste? ¿Qué va a ser? La guita no vale nada, oímos, entonces, bueno, nos preocupamos por esa cuestión. Nosotros somos gente que venimos a mejorar la calidad de vida de la gente y nos vamos a meter en ese problema, lo vamos a agarrar de frente y nos vamos a dedicar a eso, ¿me entendés? Eso es la cuestión por la que nos tenemos que, que me parece que nos tienen que votar, porque cuando la gente dice quiero un cambio, quiero un aire nuevo, bueno, acá nos tienen a nosotros, ¿me entendés? Que nosotros venimos, cansados de ver los mismos nombres en las listas, ¿me entendés? Y los acomodos de cúpula, porque la base realmente, un ejemplo, por ejemplo, es que el presidente del partido justicialista está en la lista de Beretil Neck, ¿me entendés? Cuando hasta diciembre le decía obscenidades y hoy se saca la foto con el tipo. ¿Qué valores morales puede tener ese tipo? Entonces, nosotros cansados de eso, hicimos una lista de gente que es del barrio, que es de la docencia, que es de un lado, del otro, y nos armamos como cansados para poder darle el cambio, ¿viste? Bueno, Daniel, queremos agradecerte por esta visita, por estar acá y por acercarle a los vecinos y a las vecinas de Viedmo, bueno, la propuesta que desde su fuerza están llevando adelante camino a lo que van a ser las elecciones de este 16 de abril. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, Adrián, ¿nos vamos a compartir un corte? Exactamente, vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!